En días pasados la comunidad GLBTI se trasladó hacia uno de los prostíbulos del cantón. Su objetivo fue impartir una charla e implementos que sirvan para prevenir el VIH. Con las compañeras de la comunidad GLBT, los que formamos la directiva y la reina de Milagro, Maena Pérez, estuvimos realizando lo que es la entrega y la donación de preservativos y de trípticos comunicando sobre lo que es la enfermedad del VIH-Sida, lo que es la transmisión, cómo se transmite y cómo se previene. Y esa actividad estuvimos haciendo en el prostíbulo la 22 de noviembre. Con esta actividad, este gremio espera poder crear conciencia hacia quienes impartieron la charla y así reducir el índice de contagio. Tuvimos una buena acogida, platicamos con las chicas que estaban trabajando ahí, y con las chicas trans que siempre acuden el día lunes a este sitio por diversión o por cualquier otra clase de actividad, pero igual se le dio el mensaje y se le dijo lo importante que es protegerse. Porque el VIH-Sida es una enfermedad que aqueja mucho a la comunidad GLBT. Entonces estamos en lucha en conjunto con el Fondo Mundial y Quimirina, que son los que nos promueven este tipo de actividad que es la defensa contra el VIH-Sida. Esto forma parte de una serie de actividades que la comunidad GLBTI tiene preparado para este mes. Con cámara de David Solís, informó para Milagro City, Diana Bernal.